¡Vamos, acercamos y llevamos! ¡Alejaste de los públicos! ¡Vamos, ya es! Subicó Cheroti. ¡Ahí va, ahí va! A entrar señor Seremi. ¡No! Rufo. Y andiamo tutti. ¡No fuera! ¡No! 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 Y acá mucho fuera. Y esto es el último. Partieron. Boston Bay en el primer lugar. En el segundo por el centro. Queda Rufo. Por los palos socio-inteligente. Más abierto el Carleca en la curva de los 900. Por el centro a corta distancia Ron Cubano. Ron Cubano pasó al primer lugar. En el segundo el Carleca. Tercero por fuera Pirata Diablo. Cuarto socio-inteligente. Quinto Boston Bay. Girando en la curva. Entra en la tierra derecha. En el primer lugar Ron Cubano. Segundo Pirata Diablo por fuera. En los 400. Tercero el Carleca. Cuarto socio-inteligente. Quinto más abierto. Chambo. 300 metros finales. Pirata Diablo en el primer lugar. Segundo Chambo. Tercero se va a ubicar Tenerángel. Cuarto Ron Cubano. Quinto junto a ti. Sexto el Carleca por el centro. Último 150 metros. Chambo en la delantera. Atroveñando Tenerángel por el lado interior. Tenerángel alcanzando. Tenerángel pasa al primer lugar. Segundo queda por el centro. Pirata Diablo. Tercero Chambo por fuera. Mantiene Tenerángel en el primer lugar. Segundo Pirata Diablo. El que acortó distancia en los últimos metros. Tres llegan entre ambos. El tercer lugar por fuera. Chambo. Cuarto Ron Cubano. En el quinto Andiamotuti. Centro el Carleca. Séptimo junto a ti. En el octavo con todos. Y no pa' qué. Después viene Mande Mandela. Señor Seremi. Socio-inteligente. Boston Bay y Chirote. El tercer lugar. Segunda carrera. Primero el trece Pirata Diablo. Segundo el doce Tenerángel. Tercero el ocho Chambo. Cuarto el cinco Ron Cubano. Quinto el seis el Carleca. Ganada por Nariz. El tercero a pescueso. El cuarto a un cuerpo. Tres cuartos. El tiempo. Minuto diez segundos. Ocheinta y tres centésimas. Tres cuartos. Partieron. Boston Bay en el primer lugar. En el segundo por el centro. Queda Rufo. Por los palos Socio-Inteligente. Más abierto el Carleca. En la curva los novecientos. Por el centro a corto distancia Ron Cubano. Ron Cubano pasó al primer lugar. En el segundo el Carleca. Tercero por fuera Pirata Diablo. Cuarto Socio-Inteligente. Quinto Boston Bay. Girando en la curva. Entra en la tierra derecha. En el primer lugar Ron Cubano. Segundo Pirata Diablo por fuera. En los cuatrocientos. Tercero el Carleca. Cuarto Socio-Inteligente. Quinto más abierto. Chambo. Trecientos metros finales. Pirata Diablo. En el primer lugar. Segundo Chambo. Tercero se va a ubicar Tenerángel. Cuarto Ron Cubano. Quinto junto a ti. Sexto el Carleca por el centro. Último ciento cincuenta metros. Chambo en la delantera. Atropellando Tenerángel por el lado interior. Tenerángel alcanzando. Tenerángel pasa al primer lugar. Segundo queda por el centro Pirata Diablo. Tercero Chambo por fuera. Mantiene Tenerángel en el primer lugar. Segundo Pirata Diablo. El que acortó distancia a los últimos metros. Tres llega entre ambos. El tercer lugar por fuera. Tenerángel.